hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un 2950 cd este radio es el 2950 de última generación el modelo más nuevo que existe en este modelo bien este radio se lo preparamos para nuestro amigo 1028 el mosquito y va a andar haciendo ruido en toda la península de baja california espero que sea de su agrado a este radio le instalamos en la parte de abajo como podemos observar una caja de música de fondo son cuatro músicas de fondo las cual eligió nuestro compa el mosquito vamos a escuchar las músicas esta es la música número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres y esta es la cuarta y última música de fondo este es el control de volumen para las mismas músicas de fondo también tenemos el control de modo ruleta este es el tercer switch en modo ruleta este solamente enciende y apaga cada vez que presionamos el micrófono va a cambiar una música de fondo después del modo ruleta tenemos el control de la luz podemos cambiar el efecto barra y el efecto punto estas son las cuatro músicas de fondo con las que cuenta este 2950 cd la caja de llamadores tiene una pequeña barra de led audio rítmica la cual al finalizar tenemos un led en color rojo acá hasta el último de la barra este 2950 cd como pueden ver ahora es diferente a las antiguas generaciones podemos encontrar un frente un display a todo color el cual nos tiene el color verde azul y rojo en el teclado podemos ver aquí que mantenemos el color verde esto en un futuro lo vamos a actualizar aquí en el radio de nuestro compa el mosquito para tener iluminación azul y cada juego más con los canales que marca en el radio si es que te gustó este vídeo y tú quieres un radio como éste no dudes en ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 recuerda que ahora también tenemos envíos a méxico yo soy el junior de mister xcb shop si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir nos vemos la próxima la próxima